Rojas, Mel, fuiste un hombre importantísimo durante toda la temporada. Has sido campeón en otra ocasión. ¿Qué significa este campeonato para ti? No, significa muchísimo para mí, ya que con mi equipo original, imagínate, fue una final de Licea y Águila a nueve juegos. Eso es algo grandioso que uno desde niño sueña con eso. Mel, ¿qué se siente venir a ganar aquí a las Águilas y Baeñas? La corona número 22 y cuarto campeonato a las Águilas en el Estadio Cerrado. No, definitivamente se siente muy bien, imagínate. Especialmente después de los fanáticos de las Águilas se me hicieron hablar, que ya llegamos al Valle de la Muerte, pero imagínate, lo matamos en su propia casa. ¿Tiene una significación especial esta corona para ti? Claro, definitivamente, mi primera corona con Licea y se la dedico primero a Dios y a mi familia y a mi mejor amigo que murió hace dos años, se la dedico a él. ¿Estará disponible para la sala del Caribe? Estamos en veremos todavía, ya que tengo una pequeña lección, una pequeña molestia, pero si me sigo bien, me sigo bien. Gracias. ¡Arrancan los tígeres! ¡Te dice!